Llega Noche de Colectividades. El 6 y 7 de septiembre, más de 35 colectividades abren sus puertas para que puedas degustar platos típicos y conocer distintas expresiones culturales. Además, podrás disfrutar de la gastronomía en tu casa con la modalidad de retiro en local y envío a domicilio. Encontra toda la información en rosario.gov.ar barra colectividades. Invita a Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario. ¡Gracias!